La paz se convierte en el elemento que nos hace avanzar o retroceder. Cuando nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, asumiendo que todos nosotros deseamos caminar en la voluntad de Dios, cuando estamos caminando en esa voluntad, tenemos paz, tranquilidad, hay un gozo interno, hay una tranquilidad, bueno, una paz interna. Queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne en su corazón. Gracia y paz de Dios y de Cristo Jesús para cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero disculparme, quiero ofrecerle una disculpa porque me desaparecí varios días. Cecilia y yo viajamos, ya hace una semana y media, y fuimos de viaje con el objetivo de que nos entregaran la casa. Hemos estado, compramos una casa el año pasado, a finales del año, y luego dos, tres meses o a lo mejor un poco más de los permisos para remodelar la casa. Comenzamos muy entusiasmados, pero este tema de la pandemia ha afectado la industria de la construcción enormemente en Estados Unidos. Hay escasez de madera, hay escasez de Texas, hay escasez... Bueno, todo se ha tardado más de lo que nosotros hubiésemos previsto o hubiésemos querido. La teoría decía que nos iban a entregar la casa en junio o julio. Ya estamos en noviembre. Y fuimos entonces hace una semana y media con el objetivo de recibirla y no está lista. Y no solo no está lista, sino que se pasó del presupuesto. Entonces ahora hay que reunir una gran cantidad de dinero. Bueno, en fin, por eso no pude hacer los programas. Además nos equivocamos, no sé cómo nos pasó. No nos llevamos la computadora y, bueno, la verdad es que fueron unos días un poco complicados. Pero aquí estamos. Estamos de vuelta y esperamos ahora que la devolución de la casa sea en el mes de diciembre. Así que por eso me le escapé varios días, lo siento. Pero aquí estamos de vuelta con nuestro compromiso de llevarle la palabra de Dios todos los días. O por lo menos todos los días entre semana. El sábado descansamos. Y número dos, quiero agradecerle infinitamente a estas personas que ahora ya nos van sumando 50 personas que han decidido dar su donación para las estufas mejoradas. Tal y como nos lo propusimos, juntamos dinero todo el mes de octubre. Y juntamos dinero, yo me parece que se lo conté el reporte, juntamos el equivalente de 19.58 estufas. Es decir, prácticamente 20. Después hubo una bendición inmensa porque estamos haciendo un acuerdo con Hábitat de Guatemala y entonces ellos piden que nosotros pongamos mil quetzales en lugar de mil cuatrocientos cincuenta. Ellos ponen trescientos quetzales y la persona que va a recibir la estufa pone ciento cincuenta quetzales que incluso le pueden ser financiados. Esto con el objetivo de que la persona obtenga propiedad, dignidad. Es decir, puse algo, hice algo para obtener esto. En algunos casos, cuando se trata de personas que no pueden, cubriremos los mil cuatrocientos cincuenta exactos. Así que sepa usted que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. El día 23 de noviembre, en realidad 23, 24 y 25, tendremos la entrega de las veinte primeras estufas. Recuérdese que yo le conté cómo lo planteé al fabricante. Le dije, vamos a durante todo el mes a juntar dinero y al fin del mes, el día treinta y uno o el día uno del siguiente mes, nos presentamos y le pagamos un número de estufas. En este caso, veinte. Él las fabrica y nosotros ya podemos empezar a planificar la entrega. Se va a hacer en el municipio de Tucurú, en Alta Verapaz. Están incluidas siete viudas y hay una gran cantidad también de madres solteras y también hay familias. Pero ya son nuestras primicias las primeras veinte estufas. Estoy bien emocionado y quiero contarle y quiero agradecerle a un amigo mío que aprecio tanto. Él fue el primero que creyó en el proyecto y compró cuatro estufas. Y ahora mi asistente Andrea le llamó y le dijo, mire, para que usted se haga como usted quería, porque él quería que fueran a parar a personas, a mujeres viudas, tal y como lo dice el pasaje de la religión sin mácula. Entonces, ella le contó, fíjese, no conseguimos cuatro viudas, conseguimos siete. Y en el acto, él reaccionó y dijo, yo quiero pagar las otras tres. Yo quiero ser el primero en sembrar en esas viudas. Así que tenemos tres estufas nuevas que ya entran en el inventario de noviembre. Ya en noviembre vamos avanzando, ya pasamos las diez, once estufas. Yo espero juntar veinte o cuarenta este mes de noviembre. Mire, yo tengo mucho interés en que le cambiemos las vidas a esas personas. Leí un artículo en el diario del país. A veces me gusta leer ese periódico español y me dio una sorpresa inmensa. Había un artículo sobre el tema de la contaminación ambiental. Usted sabe que eso está de moda por la cumbre esta que hubo en Escocia. Y ellos publicaron un artículo acerca de las muertes. Fíjese, no estamos hablando de que el río se está secando, no. Estamos hablando de muertes directamente relacionadas a causa de la contaminación. Y tratan el tema de la leña y el fuego abierto. Y me sorprendió inmensamente que sacaron la estadística de todas las Américas. Y Guatemala tiene el mayor número de muertes ligadas íntimamente al tema del fuego abierto. Tanto por enfermedades o por accidentes. Sesenta y seis personas murieron por ese tema. En otros países son cuarenta, veinte, diez, doce. Pero nosotros sesenta y seis. Así que estamos, cuando yo leí el artículo, que por supuesto me duele saber esos datos de mi país. Pero entonces dije, estamos justo en el punto exacto del corazón de Dios para poder llevar a cabo una siembra con amor y que podamos nosotros ir eliminando ese flagelo inmenso que constituye el cocinar a fuego abierto. Así que sepa usted que ya en noviembre entregamos las primeras veinte. Y cuando termine el mes de noviembre y hagamos el inventario de cuánto dinero juntamos, entonces mandamos a hacer ya las de diciembre. Quiero rogarle que se apunte, por favor. No tiene que ser una gran cantidad, pero cincuenta somos muy pocos. El programa lo miran miles y miles de personas. Cincuenta somos muy pocos. Yo le rogaría que usted vea el anuncio en la pantalla y que se apunte. No importa que la cantidad sea enorme o que la cantidad no sea enorme, no importa. El tema es que todos los meses designemos una cantidad para darla para este propósito particular. Usted seguramente que en su iglesia da sus diezmos, sus ofrendas, no tiene nada que ver con eso. Esto es una cosa excepcional, es una cosa diferente y va directamente a ese punto. Fíjese usted, vamos a entregar las veinte estufas y Tucurú queda siete horas de aquí. Yo me comprometí, ya le voy a contar, a un evento el domingo, lunes y martes aquí en la ciudad. Entonces el miércoles estaba yo pensando si viajaba a las siete horas de ida y siete horas de regreso y alguien me dijo, mira, ¿y por qué no vuelas? Es mucho más fácil contratar un helicóptero. No, 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 porque si voy a gastar ese dinero en un helicóptero prefiero gastarlo en estufas. Así que no, 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 creo que no voy a ir. Me parece que no voy a ir o que voy a ir en una segunda oportunidad porque usted no tiene idea de la emoción que uno siente cuando mira el rostro y muchas veces las lágrimas de las personas que lo reciben. Es emocionante, muy emocionante. Pero bueno, termino con esos anuncios y ahora paso a otro. Perdónenme que me estoy tardando mucho hoy. Fíjese que el Señor me dio una, a ver, ¿cómo lo digo? Tuve una experiencia con el Señor extraordinaria. No fue una visión, sino que fue un entendimiento. Yo he venido leyendo desde hace ya meses o quizás desde más de un año, he venido leyendo a una cantidad de autores del siglo XIX y XX. Hombres de Dios extraordinarios. Estoy hablando de Tozer, estoy hablando de Torrey, estoy hablando de Simpson, Pearson, Andrew Murray, unos escritores así extraordinarios. Y entonces es una lectura, a ver, densa, intensa, profunda, es maravilloso. A veces más lento de lo que uno quisiera, pero es algo extraordinario. Y entonces tengo varios conceptos en mi mente y el día jueves, en la noche, viernes, en la mañana, me vino una revelación, pero extraordinaria, en el pasaje, bueno, en el capítulo 6 del libro, o del Evangelio de Mateo, 6, 7 y 8 en realidad, 5, 6 y 7 en realidad. Pero de pronto vi una llave que yo no había visto y que me cambia la vida entera. Entonces decidí estudiar el tema profundamente y compartirlo con ustedes el domingo próximo. Voy a estar en la iglesia el domingo y además voy a estar el lunes en la noche y además el martes en la noche. Porque yo necesito por lo menos tres sesiones para este tema. De hecho, es un tema tan grande que voy a hacer tres actividades de esas. Voy a hacer esta de tres días, voy a tratar de hacer una a principios de diciembre también y luego la que ya tenemos, que ya se nos está haciendo a tradición, que se refiere a las primeras dos semanas del mes de enero, ya del año 2022. Entonces le estaré hablando de estos temas que son apasionantes. Le hablaré del lugar secreto, donde está Dios y donde quiere Dios recibirnos. Le hablaré del trono de Dios. Le hablaré de nuestra posición sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales y cómo desde ahí podemos determinar nuestra vida. Estamos ahí sentados y eso es más real que esto que nosotros llamamos real. Lo sobrenatural para usted va a ser más real que lo natural, va a haber. Y luego terminaré en el mes de enero, bueno, no terminaré porque no termina uno nunca, pero en el mes de enero arribaré a un tema que es lo más maravilloso que existe, que es la revelación paulina contenida en una expresión que es la expresión en Cristo. Y me iré una tras otra las epístolas del apóstol Pablo para mostrarle a usted la revelación que Cristo Jesús le dio al apóstol Pablo. Por eso le llamamos revelación paulina. Le mostraré a usted en las epístolas de Pablo lo que el Señor le reveló. Así que me parece algo extraordinario y yo quería compartir esto con usted y lo estaré haciendo en los próximos días. Y ahora, antes de que terminemos, Colosenses capítulo número 3, tenemos el versículo número 15 que dice Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Colosenses 3.15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Voy a tratar de concluir hoy los pensamientos que traíamos acerca de ser guiado por el Espíritu Santo. Me parece que ya establecí una base donde usted vio que Cristo Jesús nos dejó el Consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos recuerda los dichos de Cristo, que nos unge con poder, etc. Y ese Espíritu Santo maravilloso que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, vive en nosotros. De hecho, dice verdad, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. El Espíritu Santo está con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Entonces, si tomamos conciencia de esa sobrenaturalidad, de la vida sobrenatural, de la vida que soy, que Dios nos ha dado, entonces comenzamos a vivir, como se suele decir, en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir vivir en el Espíritu? Quiere decir atender a las cosas espirituales porque son más reales que las cosas físicas. Yo voy a usar esta semana, por lo menos lo que me queda de la semana, para el tema sobre el cual insistí mucho tiempo, hace ya años, uy, ya hace bastantes años, donde yo decía la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Así que me voy a dedicar a eso a partir del programa de mañana para poderle transmitir a usted que la clave de la vida es comprender que habitamos en dos mundos, uno espiritual y uno terrenal. Y que debiésemos poner más atención al espiritual que al terrenal. Pero bueno, voy al punto. Vivir en el Espíritu o ser guiados por el Espíritu de Dios se puede contener en la frase de Colosenses 3.15. Deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Entonces, nosotros actuamos todos los días, tomamos decisiones, actuamos, tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, etc. Y en todo vamos absorbiendo información y caminando, tomando decisiones. Bueno, sería mejor si las decisiones las tomara el Espíritu Santo. Y si nosotros aprendiésemos a seguirle en todo, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Ese es el ejemplo de Cristo. Ese es el ejemplo de los apóstoles y discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas, en las epístolas. Eran guiados por el Espíritu Santo. Una y otra vez nos encontramos a Pablo que dice que el Espíritu lo frenó o que el Espíritu le impulsó. ¿Por qué? Porque estaba guiado por el Espíritu. ¿Y cómo podemos tener esa guianza? A través de la paz. Mire, la paz se convierte en el elemento que nos hace avanzar o retroceder. Cuando nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, asumiendo que todos nosotros deseamos caminar en la voluntad de Dios, cuando estamos caminando en esa voluntad, tenemos paz, tranquilidad. Hay un gozo interno, hay una tranquilidad, bueno, una paz interna. Cuando perdemos la paz y hay estrés, angustia, inquietud, quizás esa sea la mejor palabra, inquietud, aprenda usted, por favor, a reconocer la diferencia entre la paz y la inquietud. Porque entonces, cuando se provoca esa inquietud, usted sabe que perdió la paz y que perdió la voluntad. Por eso yo hacía el símil de la nube, ¿se acuerda usted? La nube de Dios o la columna de fuego por las noches, Dios los guiaba, pero era físico, ellos lo podían ver. Bueno, ahora no es físico, ahora es todavía mejor. Dios en nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da ese testimonio, es ese testigo interno, que le dice, estás en paz, camina, avanza. Pero en un instante, comienza esa inquietud, pierde la paz, sepa que ahí usted tiene que parar, retroceder y pedirle ayuda a Dios para regresar al momento de la paz, así como hacían con la nube. ¿Y qué quiere decir regresar al momento de la paz? Son las decisiones. Nosotros tomamos muchas decisiones todos los días, pero algunas de ellas son verdaderamente importantes y tienen serias consecuencias. Cecilia y yo hemos aprendido, uy, ya muchos años, 20, 30, no sé, 40, que lo hacemos. Nos ponemos de acuerdo, oramos y tomamos una decisión, sea la decisión A o la B, no importa. La tomamos y Cecilia le dice, vamos a dormir con esa decisión. Es decir, vamos a pasar un día o dos con esa decisión. Mire, no falla jamás. O tiene muchísima paz y dice, vamos para adelante, o tiene una inquietud que le dice, no, esa no es la respuesta. La respuesta no es esa. Así aprendimos nosotros a ser guiados por el Espíritu Santo. Por supuesto que hay mucho más de este tema, pero yo quería cerrarlo, concluirlo con este pasaje de Colosenses. Deje usted, por favor, que la paz de Dios gobierne en su corazón y en su vida. Que Dios le bendiga. Jesús es Señor. Con el Dr. Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.